de Estados Unidos a través de las leyes congresistas de desaparecer la Biblia del frente de las cortes federales y siguen creciendo el número de creyentes en Estados Unidos y hasta se empieza a usarse en las escuelas de Estados Unidos también y otros países y muchos lugares más que no se hable de la Biblia, que no se hable de lo espiritual, que no se hable de la religión en los kinderes, en el primer año y ahora algunos están promoviendo, metiendo ley congregacional que se use la Biblia otra vez en las escuelas. ¡Dale la gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Yeah! En segundo lugar, Acaz, aquel hombre que rompió todo, quiso pedazo de todo, cerró el acceso a la casa de Dios, cerró las puertas a la casa de Dios, el acceso, cerró las puertas a la casa de Dios e hizo altares en cada rincón de Jerusalén. Espero que me estén escuchando mi pastor Emanuel Corona de Misión Divina de Puebla. Allá me llevaron a un monte alto, donde todos los brujos hacen chicería para maldecir a toda la ciudad y me llevaron hasta arriba para orar por todo el pueblo ese. Porque esa era la costumbre antiguo también, es lo que hacía aquel rey. ¡Cierren las puertas y vamos a quemar un mejor incierto en todas las montañas! ¿De veras? ¿En serio? No, 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 no hay nada como la casa de Dios. Triste el cuadro de aquel hermano o hermana, que cambia la bendición de la casa de Dios por la religión cibernética de la internet. Ay, 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 le paro y le sigo. Y que dijeron, le va a parar. ¿Amén o no amén? Acá se negó a Dios y cerró las puertas de todo el templo. Las puertas del templo del corazón, son el corazón de nosotros. Pueden ser cerradas por nosotros mismos. Porque dice la palabra del Señor, que somos templo de Dios. Y nosotros mismos tenemos el poder para cerrar nuestras puertas. Las puertas de comunión con Dios, las cerramos. Las cerramos cuando las comidas y las fiestas de la iglesia son más atendidas que el servicio de oración. Se acabó el amén, yo sé, yo sé que va a doler esto, pero ni modo. Amén, por eso soy doctor en teología, para operarlo y que vela. Y luego Jesucristo viene y da anestesia y lo sana y todo. ¿Cuántos le daban a Dios? Sí, las cerramos cuando preferimos ver televisión más que la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios. Cerramos nuestras puertas cuando no hacemos esfuerzos por ganar a los perdidos. Cerramos nuestras puertas cuando hay tiempo para los deportes y para las recreaciones, pero ignoramos los servicios de la iglesia. Cerramos nuestras puertas a la nueva... Jerramos nuestras puertas. Cuando nuestro corazón está frío Y no hay lágrimas en el altar Cerramos nuestras puertas Cuando el fuego del Espíritu Santo Se ha ido de nuestro corazón De nuestros matrimonios Y de las iglesias también Por eso estamos viendo Lo que vimos en las noticias Y empeorará A su nombre En tercer lugar Este hombre acá Apagó las lámparas Segunda crónica 29.7 ¿Qué dicen todos? Incluso Han cerrado las puertas del tabernáculo Y han aparecido Apagado las lámparas Hasta ahí Han apagado las lámparas Las lámparas de Dios Hermanos, hermanos Amén de Dios Encendidas con aceite sagrado Se volvieron insoportables Para aquellos que aman más Las tinieblas De la falsedad Amén Amén En lugar de la luz De la verdad El testimonio Nuestro cristiano De Dios Es una lámpara Encendida Y es sostenida Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Por eso me canso Y ahora sí que me canso Los lunes Que doy la enseñanza Teológica Escatológica Profética De todo lo que Dios me da Y les digo Si Dios ha hecho algo con usted Mande un testimonio escrito Para poder Para poder Proyectarlo Para poder Hablar de eso De esa manera El mundo se da cuenta Que Cristo no está muerto Está vivo Que sigue sanando Y sigue sanando ¿Verdad que sí madre? Ayer precisamente Cuatro o cinco De la tarde Suena el teléfono Lo levanto Y digo bueno Y no me gusta levantar Levantar el teléfono Cuando no conozco El número Porque hace dos años O tres Me hablaron por teléfono Lo levanté Y eran aquellos Que te platiqué No sabes quién Estaba hablando ¿Verdad? Y me dijeron Nosotros le pagamos El templo Es un millón y medio El otro templo grande Un millón y medio Nosotros lo pagamos No te preocupes Para la mañana Ya está pagado No te preocupes Yo le dije Señor te reprenda Diablo Yo sirvo a Jesús De Nazaret El dueño del oro Y la plata Y de todo Yo no necesito Tu dinero Aplausos 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 Y le digo Y ya lo levanto Digo bueno Dice Dios lo bendiga Digo Dios la bendiga No está aquí Esta persona Que me habló ayer No está Porque me dijo Que venía ahora Ok Este No solamente Quería decirle Hermano Fuimos Fuimos a la iglesia Mi esposo y yo Allá en la calle 14 En la iglesia Ya no está allí ¿Verdad? Están nuestros pastores Digo no hermano Ya no estamos ahí Estamos en la iglesia Ya le doy la información La vamos al Señor Y dice Y dice Ay hermano Bueno mire El domingo Primero Dios Vamos ahí Está bueno Pero quería decirle esto Digo dígame Hace 25 años Alaba Algunos todavía Nacían Hace 25 años Un carro atropelló A mi esposo Le quebró la cintura Y la pierna derecha Y no podía caminar Y los especialistas Dijeron Que lo tenían que operar Completamente De todo Y que como quiera No iba a quedar bien Pero usted oró Por él Y luego oró Por mí Y cuando estaba orando Por mí Volteó y se le quedó Viendo a él Le dijo Está sanado ya Es todo Está sanado Fe activa Dice hermano Fuimos de nuevo A que nos checaran Ya no tenía nada Y a los tres días Le estaba caminando Y corriendo Para todas partes Hace 25 años A su nombre Por eso El testimonio Es una lámpara Y es una lámpara Que Satanás Quiere apagar Si tú la dejas Cuando eso sucede Es un insulto A Dios Y un dolor Al Espíritu Santo Cuando cortas Tu testimonio Y no hablas De Dios Fue una triste Experiencia Por ejemplo De las diez vírgenes Que hablan La palabra del Señor En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 25 Diez vírgenes Tontas Que cargaban Lámparas Ya Sin aceite Casi Si 25 Que dice 8 A la voz del Señor Algo poderoso Dice Y las No 25 8 No Ya es mucho Y las insensatas Déjalo Ponte conmigo Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de Vuestro aceite Porque Nuestras lámparas Nuestras lámparas Se apagan Y el versículo 11 Dice Después vinieron También las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrelos Y el 12 Dice Pero Él Él Respondió Y dijo De cierto De cierto Digo Que no las Conozco Yo digo Velad Pues Porque no Sabéis Ni el día Ni la hora Cuando yo Vengo ¿Estás listo? Trae aceite Tu lámpara Yo soy cristiano Gloria a Dios Amén Aleluya Yo voy a visión divina Gloria a Dios Con la lámpara Toda seca Alabe a Dios Si puede No se enojen Yo los quiero mucho Todos digan conmigo Señor Nosotros Nosotros Amamos mucho Al pastor Que no veo Ya se intrigaron El mundo Y el diablo Están trabajando Horas extras Para apagar Nuestra luz Lastimosamente Amados hermanos La iglesia universal Se ha entregado Se ha entregado Más al Ciberculto Que venir A la casa de Dios Y recibir Verdaderas Bendiciones No quiere decir Que Que alguien No puede recibir Una bendición Cuando estaba viendo El radio O la internet No estoy Infantizando eso Pero ¿Quién de ustedes Me puede decir a mí Ahorita en este día Que siente lo mismo Cuando estoy viendo El radio Que cuando viene La casa de Dios Amén ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si alguien dice Yo sí Pues trae La lámpara en seca Espera Trae la lámpara seca Porque no tienes Discerno No sabes la diferencia Jesús dijo A los hombres Les encanta La oscuridad En lugar de la luz Porque sus malas obras Son descubiertas Más que nunca Mis hermanos Como cristianos Debemos mantener El candelero De avivamiento Encendido ¿Cuándo? Siempre Ya voy terminando Apocalipsis 2 5 Es algo muy poderoso Leandro conmigo fuerte Todos Recuerda Por tanto ¿De dónde has caído? Espérame, espérame ¿De dónde has caído? Estados Unidos ¿De dónde has caído? México ¿De dónde has caído? Mundo Arrepiéntete Y haz las primeras obras De lo contrario Yo vendré pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te arrepientes Todos levanten la mano Y digan conmigo Señor bendice A todos los jóvenes Que ya tienen que irse Dios los bendiga Jóvenes Guatemala Honduras Todo Adelante Lloren por sus familias Y sus papás también Por esto están aquí Fuerte Algunas iglesias Cierran casi toda la semana Y solamente abren Abren el domingo Por la noche Y ya no tienen Ni reuniones de oración Ni disciplina Doctrinal Sus lámparas Han sido retiradas Durante años Ni siquiera se han dado cuenta Con su luz apagada Su calor Cuando la luz apagada Y la lámpara está apagada El calor se convierte En frialdad Y en tibieza Quiero concluir así Este es un día En el que el avivamiento Es desesperadamente necesario Para poder Para poder dar Poco de descanso A este mundo Hermanos Yo creo que podemos tenerlo Si estamos dispuestos A pagar el precio